Un poco sobre la educación bilingüe, los estudiantes comienzan su proyecto en español 90% del día y va disminuyendo gradualmente hasta tener 50%. Los niños que hablan solamente inglés, ellos van a tener beneficio de agarrar otro idioma, un segundo idioma. Mientras que los niños que hablan español, ellos no solamente van a agarrar inglés en un futuro, sino que van a fortalecer su español de una forma académica y van a seguir teniendo los dos idiomas. Cuando estamos hablando de los beneficios del programa y por qué su alumno debe estar en el programa, estamos pensando en su habilidad de aprender dos idiomas. Y en el programa es muy importante saber que medio de los niños son de casas hispanohablantes y medio de los niños son de casas que hablan inglés u otro idioma. Y por eso trabajan juntos a aprender los dos idiomas. Yo pienso que este programa es un regalo que le podemos dar a los niños. Tener la oportunidad de ser bilingües y saber leer y escribir también en los dos idiomas. Y los beneficios que los niños reciben de participar en un programa bilingüe son maravillosos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Mi favorita parte de la escuela es ciencias. Mi favorita parte de la escuela es ciencias.